Música Primero buscar francotirador Mira, ahí me ha golpeado una bala Ahí otra Acabamos de perder el objetivo Toma Todo el membrillo, ah no, si, si, si Me están disparando desde atrás creo He detectado un francotirador enemigo justo al sur de tu posición Vale Vale No se han ganado chavales porque soy un manco Bueno chavales, nos vemos en el siguiente vídeo Así que Hasta mañana chavales, espero que os haya gustado, dale a like, comentar y suscribiros Hasta luego chavales Muy buenas chavales, aquí jrequena100 jugando a Battlefield 4 Vosotros ya lo sabéis Que tenía Que tenía este juego Pero Me lo he comprado para la equipo Vale Así que Bueno Pues Hace muchísimo tiempo que no juego Vale Así que Bueno Digamos que no sé cómo va Vale 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 icular right Me defiende Sella mucho con el fuego, vale? A sacar este objetivo ya! Levántate! Vale, me he quedado bloqueado Vale, ya me acuerdo de este mapa Es de la islita en medio, si no me equivoco Vale, vale, vale Vale Fallo técnico, no quería aparecer aquí Atención, hemos perdido el objetivo alfa Vale, no me acuerdo de los controles Oye, salió a disparar, vale Vale, uno menos Vale Caer El objetivo Charlie está neutralizado El objetivo Charlie ya es nuestro He detectado un helicóptero enemigo Valente de tu posición actual Venga Venga chaval Nooo Nooo Se han neutralizado el objetivo alfa Vale Vale, la han matado y no he sido yo tío Que rabia Vale, ese si Buena y el requeno Creo que alguien me está curando Vale 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 Acabamos de neutralizar el objetivo Delta A ver si vamos a... Vale 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 Ahora a ver si sabemos dónde tenemos que aparecer Porque soy un matado Madalena Sinceramente no sé ni cómo se me va a escuchar aquí Vale, configuración de equipo No Esto no es Personalizar aquí, vale, vale Era el primero Vale, personalizar aquí Cañón de freno Menos alcance, no Pueste, vale Sí, así mismo Era el líder de la patrulla, vale, perfecto Vale Así mismo Venga, vámonos al lío Vamos a aparecer Vale Necesito que me arreglen el vehículo Vale No, tío Se ha quitado No le he dado Vale, ahí sí pasa Que sí, que ya lo sé que está al norte, tío Míralo Vale, ahí sí le he dado El objetivo El objetivo El objetivo Está neutralizado Eh, tengo el vehículo dañado Necesito un mecánico Atención, se ha tomado el objetivo Le he dado Le he dado Acertado sangre Acabamos de perder el control Le he dado Acertado sangre Le he vuelto a dar, tío O alguien le está disparando por detrás Que no creo Atención, se ha neutralizado el objetivo El vehículo dañado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Le he pelado! Nada, tío. No le doy. Debería de haber caído, ¿no? Vale, ha caído. ¡Ven aquí, hermoso! ¡No! Ahí ha cambiado. De ruta. Eso sí te ha dado, ¿eh? Hermoso. Parece que hay un helicóptero enemigo al norte de donde estás. Vale, ahí hay uno. Va a salir dando para allá, pero 0, ¿cómo? ¡Qué magdalena! ¡Qué magdalena que aquí! Parece que hay un helicóptero enemigo al norte de la ubicación. ¡Joder! Con lo que yo era... Y si no, que le pregunten al Citi. Chava de menos este juego, tío. ¡Vale! Me ha matado un cadáver, tío. Porque soy tonto. Bueno, chavales, pues. Diciéndome a ver qué os parecen los jueguecillos que estoy trayendo al canal y demás. Acabamos de perder el objetivo de esta. Bueno, pues. Vale, va a arrojar. ¡Gracias y bronitecistas! Vale, va a arrojar. ¡Se ha neutralizado el objetivo Bravo! Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Bravo. ¡Túmbate ahí, hermoso! Vale. Vale. Me están disparando. He detectado un enemigo con una ametralladora justo al este de su ubicación. Vale. Siento por no hablar tanto. No sé si se me escuchará la voz o no. Pero es que estoy de los nervios de que hicí ahí. ¡Víjate! ¡Víjate! ¡Vá. ¡Várate. aquí ha llegado nada se acaba de neutralizar el objetivo bravo el objetivo bravo ya es nuestro aboróñate aquí, de pronto yo lo tengo que defender esto tío que si este qué tío sé que en estos juegos no supo uno está quieto pero no me lo mato ni la boca estoy viendo un enemigo con una ametralladora al este de tu ubicación vale gracias yo voy a por acá acá le da un franco como yo me lo mato al este de tu posición actual hay un enemigo con una ametralladora vale, está bien aporal vale hay un blindaje pesado enemigo al este de tu ubicación gracias que fue soldado gracias que fue soldado gracias que fue soldado vale 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 tío le pela la cabeza joder guay y lo matan no es esto no es esto no es esto no es esto cuanta oportunidad habré tenido el tío de matarlo bajo y no es lo que este de la cabeza v balcony con la mesa están con el Joder, tío Que nada, que no hay manera de pillarle el truquillo de nuevo Tengo que... Ya no he grabado mata que no le pille el truquillo, eh Hay un LAV enemigo en este de tu posición